Sot de Chera está al sur de la comarca de la Serranía, en una depresión conocida como el Valle de Alegría. Fue declarado Parque Natural y Municipio Turístico en el año 2007. El término ocupa 38 kilómetros cuadrados y está situado a una altura de 345 metros sobre el nivel del mar. 67 kilómetros lo separan de Valencia y 30 de Requena. Allí viven 400 vecinos, aunque en épocas estivales se llega a los 2.000. El acceso principal a Sot de Chera se realiza por la pista de Ademud o desde Requena a través de Chera. Con una superficie de cerca de 6.500 hectáreas, el Parque Natural Sot de Chera posee unos relevantes valores medioambientales, paisajísticos y culturales, además de ser la sede del primer parque geológico de la Comunidad Valenciana, el Parque Geológico de Chera. Este parque natural tiene un relieve abrupto y montañoso en el interior de una enorme fosa tectónica, rodeada de desfiladeros, barrancos, picos con alturas de unos 1.100 metros y del embalse del buceo. Este paisaje abrupto se ofrece a la vista en todo su esplendor desde el mirador del Morroncillo, al suroeste del pueblo, al que se llega siguiendo la carretera de Pera. Desde este mirador, a 770 metros de altitud, podemos observar un panorama que incluye el pantano del buceo y poblaciones como Chulilla y Villar del Arzobispo, llegando a vislumbrar el mar si aguzamos bien la vista hacia el oeste. Entre las actividades que se pueden realizar destaca el montañismo y el senderismo, para disfrutar de unos paisajes naturales en estrecha relación con la actividad humana tradicional en el medio rural. Sot de Chera es rico en accidentes geológicos. El anticlinal es un hito de gran importancia debido al plegamiento casi perfecto que se produce entre las dos fuerzas rocosas. El pueblo es muy conocido en el campo de estudio de la geología y lo visitan anualmente cientos de personas, que vienen exclusivamente para ver de cerca la serie de anticlinales y sinclinales que se suceden entre sí. Con una longitud de 12 kilómetros desde el nacimiento a la desembocadura, el río Sot, afluente del Turia, cruza el término municipal de oeste a este. La canal es uno de sus paisajes más bellos. Allí el río forma unas balsas naturales rodeadas de frondosa vegetación y de los restos del acueducto árabe que en la antigüedad permitía canalizar el agua. Su paso por el pueblo se ha aprovechado para crear unas piscinas naturales aptas para el baño y muy visitadas tanto por los vecinos como por los turistas. Siguiendo el curso del río y atravesando varios vados, poco antes de su desembocadura en el Turia, nos encontramos con un manantial petrificante en el paraje de las Toscas, con unas espectaculares caídas de agua. Actualmente se encuentra protegido y se ha habilitado una zona de recreo desde donde se puede disfrutar de toda su belleza paisajística. Sot de Chera también es rico en monumentos y edificios relevantes. La Torre del Castillo está registrada en el inventario de yacimientos arqueológicos de la Comunidad Valenciana como una torre de vigilancia de origen árabe del siglo XI. Corona el actual barrio del castillo, que se corresponde con el perímetro de la primitiva alquería árabe fortificada. Ha sido declarado bien de interés cultural con categoría de monumento. De esta alquería fortificada podemos disfrutar tanto del pintoresco trazado de su primitiva entrada en forma de codo, como los restos mejor conservados de sus defensas. Su principal exponente es la barbacana, que defendía la primitiva iglesia de Sot de Chera, consagrada en el año 1355. La antigua almazara del conde da fe de la importancia del olivo en Sot de Chera. Pasó de ser una regalía feudal a una almazara de tipo familiar, para convertirse después en la sede social de la cooperativa aceitera y la caja rural. La iglesia de San Sebastián se construyó extramuros de la primitiva población, aunque más tarde fue absorbida por el pueblo. Se trata de una iglesia del siglo XVII que conserva un sagrario de mediados del siglo XVI del pintor valenciano Juan de Juanes, titulado Cristo mostrando la sagrada forma. La ermita de San Roque se sitúa a unos 500 metros de la localidad. Está fechada en 1592 y dedicada al patrón del pueblo. Constituye una excelente área recreativa con singulares panorámicas del valle de Sot de Chera. El lavadero municipal se construyó en 1932, encima del cual se levantó el antiguo ayuntamiento. Se utilizaba para lavar la ropa y también para recoger agua. Las fiestas en Sot de Chera tienen una gran relevancia en la zona y atraen al público de pueblos vecinos y turistas de la provincia. Celebradas en honor a San Antón, las hogueras tienen lugar el 17 de enero, aunque se celebran el fin de semana más cercano. Las asociaciones culturales elaboran productos típicos de la localidad para que los vecinos los degusten, como por ejemplo la olla, el ajo arriero o las torrijas. Por la noche se encienden las hogueras con la leña que los jóvenes han traído del monte. Las hogueras de San Sebastián, el patrón del pueblo, se celebran el 20 de enero y son las fiestas más importantes del invierno. Es tradición cocinar una paella que comen todos los vecinos en la plaza del ayuntamiento en una comida de hermandad. La fiesta de Santa Ana se celebra el 18 de agosto. Es típica la subasta de los platos que se encargan de elaborar los vecinos del pueblo, con la principal finalidad de recuperar y mantener la gastronomía típica del municipio para que no caiga en el olvido. En 1981, un grupo de vecinos encabezados por el pintor valenciano Enrique Beltrán Segura, crearon el concurso de pintura rápida de Sot de Chera. Los participantes tienen seis horas para plasmar en sus tablas o lienzos cualquier aspecto del municipio que elijan. El objetivo principal del concurso es la promoción de los atractivos turísticos del pueblo, además de acercar la pintura y el arte a los vecinos. Todos los años, Sot de Chera tiene el placer de recibir a un buen amigo del pueblo. El guitarrista de jazz, Chimo Tebar, tiene a bien deleitarnos con un repertorio de su mejor música. Hijo adoptivo de Sot, este músico, uno de los más importantes de Europa en su especialidad, afirma no cansarse de mostrar al pueblo su talento. La media maratón por los montes del pueblo es ya un clásico entre las carreras valencianas. Cerca de 500 aficionados a las carreras por montaña se dan cita cada año, antes de que el frío invada la villa, para competir y demostrar su valía. El circuito serranía BTT no para de crecer. Sot de Chera es la última de las pruebas y reúne a cerca de 600 locos de las bicis que corren 40 kilómetros llenos de paisajes preciosos. Sot de Chera es un sitio que vale la pena descubrir. Sot de Chera